¿Qué es la actividad organizada por el programa Atención y Cuidado a la Primera Infancia? Esta actividad organizada por el programa Atención y Cuidado a la Primera Infancia es bastante significativa porque tiene dos propósitos. En el día de hoy hemos invitado a nuestras egresadas y la idea es buscar esa alianza estratégica con nuestros egresados, ese vínculo, esa relación que debe existir entre nuestros egresados y la institución. Abrir un espacio de reflexión acerca de la importancia de la simbiosis materna, sus consecuencias, pero sobre todo en qué consiste y su importancia. Puesto que cada día vemos nuestra sociedad cada vez más descompuesta, un caos y gran parte de ese caos es el resultado de que nosotros como padres no estamos cumpliendo unos roles que son básicos y fundamentales para poder entregarle a la sociedad seres funcionales, seres sanos, emocional y psicológicamente. Es muy importante porque nos vinculan, no nos tienen aislados a cuestiones que suceden en la institución y es importante saber sobre estos temas ya que somos egresadas de primera infancia. Es muy gratificante volver otra vez a este espacio y también adquirir nuevos conocimientos como ya lo veníamos haciendo durante el tiempo de la normalidad. En una alianza estratégica a nivel de instituciones como es la Universidad del Magdalena e Infotet, se logró establecer un convenio que busca precisamente permitirle a nuestros egresados avanzar en su proceso de formación. Una vez ellos hayan terminado su programa técnico profesional, pueden incorporarse en la Universidad del Magdalena a hacer su programa de licenciatura en educación infantil. Porque primera infancia es la primera etapa de los niños y es una carrera muy linda, muy bonita. Primera infancia porque es una carrera que abre muchas puertas, tiene muchos enfoques con los niños desde la primera infancia. Los vemos cómo se desarrollan todos sus procesos y eso es lo más importante.